En conferencia de prensa, el doctor Guerraliera señaló que son válidos los certificados emitidos por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y la Universidad Bahía de Banderas, informó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Elogio Guerraliera, por lo que los jóvenes que cuentan con estos documentos podrán continuar con sus estudios de nivel licenciatura sin ningún problema. Los certificados cuestionados no son falsos, ya que los mismos fueron expedidos por instituciones educativas reconocidas oficialmente y con facultades para hacerlo, motivo por el que los propios certificados tienen validez para presentarlos ante cualquier institución del Sistema Educativo Nacional para su aceptación y permitir a sus titulares realizar los estudios de educación superior correspondientes. Con una inversión de 5.5 millones de pesos en obra física y un total de 710 mil pesos, el mobiliario y equipo de cómputo, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio Guerraliera, entregó en la Escuela de Ciencias Antropológicas seis aulas didácticas, cubículos para profesores e investigadores y una sala de maestros. Ante la presencia de la comunidad estudiantil de este plantel, el rector precisó que la universidad hace los esfuerzos para mantenerse a la vanguardia buscando cómo atender una matrícula de 154 mil estudiantes, de los cuales 69 mil son de nivel bachillerato y el resto de nivel licenciatura, maestría y doctorados. Y claro que estamos listos para las acreditaciones internacionales, para fortalecer a esta unidad académica y este nivel 1 que otorgan los comités institucionales, claro que hay que mejorarlo con otros reconocimientos, con certificaciones y si esta es la internacional y también buscar la posibilidad en un momento dado de la doble titulación reconocimiento. ¡Gracias!